Hay una parte del plan del gobierno que hay que ser honesto, nosotros nunca la venimos llegar. Cuando se planteó el tema de Julio César Valentín, uno se preguntaba, bueno pero, ¿y qué es lo que busca exactamente el gobierno con esto? Cuando se planteaba la alianza con el PRCC, uno se hacía la misma pregunta. Pero cuando vemos los resultados electorales, uno dice, oh mira que era lo que buscaban. Señores, tanto Julio César Valentín como el partido reformista quedaron mejor parados que Lonel Fernández. ¿Y usted cree en verdad que Julio César Valentín pueda movilizar más gente que Lonel? Falso de toda falsedad. ¿Usted cree en verdad que el partido reformista que ya estaba en un 3% cuando Leonel se fue del PLD, usted cree que ese partido hoy día puede movilizar más gente que la fuerza del pueblo? No. Un partido que tiene una crisis internacional que lo sepultó. Ah, pero lo que sí se podía, desde afuera, desde afuera, era utilizar el poder para maquillar las cosas y bajarle los humos a Leonel. Pero esa era apenas la primera parte del plan. Porque la segunda es la siguiente. En la medida que baja Leonel, Abel Martínez se cree el cuento. Y a este segundo, el candidato del PLD jura que como su partido quedó en segundo lugar, apostar a Leonel es una pérdida de tiempo. Él jura que como su partido quedó en segundo lugar, la apuesta es él. Ignorando que le está pichando el juego a Danilo Medina, ignorando que se la está poniendo fácil al PRM. Abel Martínez, a este segundo, está siguiendo el libreto de Luis Abinader. Y se ha convertido en el principal aliado de los planes de la reelección. Porque no es verdad que Abel Martínez va a lograr en dos meses y unos cuantos días lo que no pudo lograr en un año de campaña. No es verdad que Abel Martínez que no pudo en ningún momento zafarse de la sombra de Danilo, que con cada declaración que hacía lo opacaba, va a lograr construir un perfil de triunfo en dos meses y tantos días. Solo un milagro, no sabemos de qué índole, de qué tipo, puede transformar el panorama electoral. Un milagro inusitado. Un milagro que simplemente no podemos imaginar. Eso es lo que tendría que pasar. Yo no sé cómo vamos a trabajar estos dos meses. Porque vamos a llover sobremojado. Es más, esas elecciones, el país debería ahorrarse ese dinero. Porque si Leonel y Danilo no se ponen de acuerdo, ¿qué es la única posibilidad? ¿Usted cree que un candidato emergente de la sorpresa? ¿Qué sé yo? ¿Un Roque Espallá? ¿Un Carlos Peña? ¿Usted cree? No sé. Eso es mucho. Pero bueno. Entonces, Abel Martínez ha comenzado con su narrativa a un punto tal de que lo que se está solicitando es que ahora se invierten las cosas. Ya no es Leonel y el Ventú del PLD. Ahora es Abel Martínez y el Ventú de la fuerza del pueblo. ¿Quieren poner a Omar? Que venga Omar. ¿Quieren poner a Rubén Maldonado? Que venga Rubén. ¿Quieren poner a Tobías? Que venga Tobías. En fin. Sabemos que Leonel no se va a ofrecer a servicios. Eso es algo inimaginable. Así de simple. Pero en la medida que Abel se cree el cuento y se lo cree porque delante de sus ojos y los de todo el país, Julio César Valentín, según el PRM, tiene más votos que Leonel. El partido reformista tiene más votos que Leonel. Aquí se ha criticado la figura del político que se guarda y que aparece en una época específica. Bueno, pues ese perfil le corresponde directamente a Julio César Valentín, que se pasa tres años leyendo libros y cuando hay una contienda electoral saca la cabeza. No lo culpo. Yo también hago lo mismo, pero yo me paso cuatro. ¿Cómo no soy político? En fin. Entonces, Julio César Valentín tiene más votos que Leonel. Y es que Abel Martínez no sabe que todo este plan es parte de un plan para desmoralizar públicamente a Leonel. Cosa que a grandes rasgos han logrado. Y el propio Leonel Fernández se la puso fácil al gobierno con todo esto. Con esas declaraciones innecesariamente triunfalistas. Que lo único que hicieron fue ponerlo en evidencia. Y lo peor de todo es que a la hora de buscar culpables, Leonel no ha de mirar hacia afuera. Leonel es consciente de que a la hora de buscar culpables es hacia adentro, en su propio entorno que él tiene que buscar. Porque le vendieron como real algo que era ficción. Así de siempre. Entonces ahora está Abel Martínez sacando pechito. Ahora la ficción hecha realidad. Se la están vendiendo al actual candidato del PLD. Y Danilo Medina por detrás muerto de risitas. Porque Danilo sabe que inmediatamente fracase Abel, el líder sigue siendo él. Y si a Luis Abinader se le ocurre reformar la Constitución para reelegirse. Bueno pues, ahí queda habilitado directamente Danilo Medina. Este país no tiene salvación. Esto es palos y boga, palos y no boga. Salimos de Danilo para tener la posibilidad de volver a él. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. A los 300 mil suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.